Vamos a ver con las fechas. Existen dos objetos para almacenar fechas en R, fechas y horas, el posixct y el posixlt. Si tenemos una variable 20.21.10.05 a las 15.40, por ejemplo, tenemos esta cadena de texto y queremos convertirla en un formato de fecha a hora. Simplemente llamamos a exposixct y ya lo tenemos. Y me coge la zona horaria en la cual estoy yo, que es Central European Summer Time. Vamos, el horario europeo de verano de Centro Europa, aunque en España es Centro Europa. Esto lo podemos guardar en una variable. Si vemos str, nos dice eso, que es de tipo posixct. Clase de 1. Existe un comando que es anclass, que es quítale el recubrimiento de la clase a la función y me está devolviendo esto. Esto es el número de segundos que han pasado desde 1970. Es el time zone que se está utilizando en informática. Al final, esto lo que significa es que en posixct es un valor numérico. Es un float que lo único que guarda es el número de segundos desde 1970. Evidentemente, si podríamos tener fechas anteriores a 1970, simplemente que serían negativos. Para un ordenador, su calendario empieza eso. Igual que para nosotros empieza el 1 de enero del año 1, para ellos empieza el 1 de enero de 1970. Es simplemente un cambio de coordenadas. Esto nos permite hacer operaciones. Por ejemplo, si tenemos D1 y le sumamos 60, le hemos sumado un minuto, porque hemos sumado 60 segundos. Si le sumamos 60 por 60, le hemos sumado una hora. 60 por 60 más 5, una hora y 5 minutos hemos sumado. Esto nos da pie a distintos juegos de fechas. ¿Qué ocurre si la fecha no está en este formato? Bueno, pues muy fácil. Lo que hacemos es, vamos a la ayuda. A ver qué es lo que nos dice. Asposisct. Oye, ¿qué ocurre? Pues mira, aquí hay una cosa que es formatos. Y es como que trae formats. Intenta estos formatos al principio, ¿vale? Hay que ser. Y si no, pues parece que va a usar el format que nosotros le digamos. Format es una cadena de caracteres que nos dice el formato, cómo está usado por SPRP Time. Venimos a SPRP Time y aquí nos habla del formato y aquí vienen el tipo de formatos, de qué significan todas esas figuras. ¿Vale? A es el día de la semana abreviado, tal. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, asposisct. Si tenemos aquí un formato que sea el americano, el día, ¿vale? El mes y el año, ¿vale? Pues ¿cómo tendríamos que hacerlo? Format. Primero, tenemos que buscar el mes. Pues el mes empezará por M, de month. ¿Vale? Pero no sabemos a lo mejor si es mayúscula o minúscula. ¿Veis? M minúscula. ¿Mes como un número decimal? Pues vale. Pues mes como un número decimal, porcentaje M. Luego, ¿qué viene? Una barrita. ¿Vale? Porque es este formato. ¿Vale? Viene la barrita esta. Y luego, ¿qué viene? Luego viene el día. Estamos en el mes 5, día 10. Vamos al día. El día, pues empezará por D. Digo yo, aquí está. Día del mes como un número decimal, del 0, 1 al 31. Perfecto. Porcentaje D. Y la barrita. Y luego el año. El año en 4 dígitos. ¿Vale? Porque a veces se puede poner el año en 2. El año en 4. Vamos a ver. Y. Año sin el siglo. ¿Vale? Y. Año con el siglo. Bueno. Pues ya está. Pues año con el siglo. ¿Qué es este? Y mayúscula. Le damos. Y nos lo ha parseado bien. ¿Veis? El 10 de mayo. Perfecto. De 2021. ¿Esta es la única forma de R que tiene para fechas? No. Existe otra que es el POSIX LT. A mí me gusta menos, personalmente. Casi siempre uso POSIX CT. POSIX LT tiene la ventaja de que no guarda los números como si fueran segundos. ¿Vale? Sino que los guarda en una lista. Vamos a verlo. Vamos a guardar la misma fecha de antes. ¿Vale? ¿Vale? Al principio parece igual. POSIX LT. Pero si hago un class. ¿Veis? Lo que me ha devuelto es una lista. El fichero POSIX LT lo que es es una lista que nos dice los segundos, los minutos, las horas, los días, si es lunes, si es martes, tal. Nos tiene toda la información. ¿Vale? Esto nos permite diferenciar, por ejemplo, si quiero cambiar el día, que es el 10. Uy, de 3. Disculpad. ¿Veis? El día es el 10. Si quiero cambiarlo al día 7, pues solo tengo que hacer esto. Fijaros. Hasta ahora habíamos asignado valores a variables. Ahora estamos asignando valores a una variable que está dentro de un objeto. El objeto es el de 3. Y le estamos diciendo, asigname una variable a esto, de aquí dentro. Y si hacemos de 3, pues ahora me ha cambiado al día 7. Esto es un poco más cómodo que andar sumando segundos, pero esta es básicamente la única ventaja que tiene. Existe una librería que es el Lubridate, que veremos a continuación, que nos ayuda a gestionar las fechas de una forma bastante intuitiva. Y en un DataFrame, si intentamos guardar en un DataFrame objetos de tipo POSIX-LT, nos lo va a convertir en objetos POSIX-CT. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos lo va a convertir a un número. ¿Vale? O sea, la columna al final se llama, lo voy a hacer mejor así, fecha. ¿Vale? ¿Veis? Nos lo ha convertido a POSIX-CT. ¿Por qué? Porque en un DataFrame no podemos guardar listas, podemos guardar casi todo tipo de objetos, pero listas no. Guardamos números, guardamos cadenas de texto. Entonces, la lista lo que nos está haciendo es convertirla directamente a un formato que sí sea almacenable en un DataFrame, que es POSIX-CT, porque realmente es un número, como os he dicho antes. Es el número de cadenas, es el número de segundos que han pasado desde 1970. ¿Vale? ¿Vale?